Si la vieras con mis ojos como yo me perdonarías toda la peor Si la vieras con mis ojos tú también serías capaz de no cansarte de verlas y mirar a las demás Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Como yo no haría falta darte más explicación Si la vieras con mis ojos tú verías mucho más De lo que hay a simple vista porque ella es especial Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás la verías de otro amor Con los ojos del amor Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar Mientras se marcha contigo sin volver La vista estará Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos Verás la verías de otro amor Con los ojos del amor Verás por la vista de otro amor Verás blender La vista estoy hermosa con mis ojos